No regalaste delante y no diste la vida, con tus sangres alastres mi alma herida Tu sonrisa yo sueño de noche y de día, esa mirada te cambia de noche mi día La tormenta sustenta mi barca perdida, eres mi fúcula de la sangre Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia Pero igual, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo al, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi cuenta A ti, sí, a ti, todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero más de ti y cada día seré más como tú Aleluya Aleluya Yo quiero más de ti y cada día seré más como tú, y cada día seré más como tú, y cada día seré más como tú Nunca te daré la espalda 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 No quería nada Que necesito ver tu agua Que era la puerta que acabó mis horas Y compraste Que necesito ver tu agua Que era la puerta que acabó mis horas Que necesito ver tu agua 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 Y aunque contra mí los cantó Aunque contra mí los vientos Aunque caigan las estrellas Nunca me caeré de amarte Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los mares Aunque caigan las estrellas Nunca me caeré de amarte Quiero que me formes como el alfarero Hazme como quieras, conforme a tu modelo Y diseñame, señora, tu modelo Tú eres el gran amistad Y yo a los impresos Hay muchos defectos Lo que hubieras portado De la casa de mi La tristezas y lamentos Es mi tierra y ser libre Que no hay nada bueno Que no hay nada bueno Que no hay nada bueno Aunque contra mí los vientos 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 Que no hay nada bueno ¡Gracias!